¡Vamos, señora! ¡Vamos, señora! Marilita Braco, la Joderna, Sobrina de Barcelona ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, mamá! ¡Vamos, señora! ¡Eli! ¡Eli! ¿Cómo se llama? ¡Cuando ella me vaya! ¡Para Mose! ¡Venga! Que mi amor, porque el señor marrón del vecino federal, al venirse le vamos a apoyar la banda del infono de Nacho Calchona. El señor marrón del vecino federal, al venirse le vamos a apoyar la banda del infono de Nacho Calchona, al venirse le vamos a apoyar la banda del infono de Nacho Calchona. El señor marrón del vecino federal, al venirse le vamos a apoyar la banda del vecino federal, al venirse le vamos a apoyar la banda del infono de Nacho Calchona. Cada perdera de Nacho Calchona, al venirse le vamos a apoyar la banda del complejo del infono de Nacho Calchona. Más de este amor me siento muy feliz Al día de mi papá en el viaje Todos los chavos dicen que no me llamo el cuacán No me llamo el cuacán Quizás para andarse hasta el cielo Con caminos de ciudadana que llora Debe para adelante Nunca para atrás Cuando ya me vaya a llorar Para carny de las zinciones Claro Para mi hermanos y bolacha Me hace en las canciones Con caminos de initiative Y esperanza A la llora y Vitamin C Y esperanza Y esperanza Se ve Y esperanza A todos le escucho Para el corredor Para el gloria de hermosa Once, once, once ¡Ven! Que todo este es tu amor Para el chino de Jackson Oye como dice Oye como dice Para mi papá de caballo El marcito de su vida ¡Amarachado! Ahí Este rozo y el rozo Es de la voz Así ¿Verdad? ¡Cámaras boquitos! Otro poquito Ya más tengo el toco guillo Para las mañanitas también ¡Aguanta! ¡A tomar sal allí! ¡Y en el SEC! ¡Y su bella! ¡Guau! ¡Y su voz! ¡Eso lo hace! ¡Adelina! ¡Qué lo que hizo es tu amor! ¡Y suerte ya no soy... ¡AA! ¡A la que repetir! ¡A todas las tienditas de la zonas! ¡A que sabemos! ¡El 86! ¡Acompañar el rojo de la choronda! ¡A la conla! ¡A la conla! ¡A la conla! la voz de las cosas de la tierra en la campanita de San Miguel Sanzar ándale mi niño y leo ándale mi niño y leo y le hago todo ¡ah! 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 de la mujer que está equivocado porque el tiro de los cílios ya no son los ruidos especiales Piénsate esto, que no voy a elegir seguir los bravos Para que esto te pase el travieso ¡Vamos! 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 ¡Oye, como dice! ¡Dale, papá! ¡Oye! ¡Nos son chiquitos! Josias, John Cusquitos Y el Bajito Para mantener los delfóbil en rocoso Agel, el chifote, se especial ¡Vamos! Saludos para Guillermo del Padre de Su Esposo Mi papá,直vere por todo cariño, levantamos sus alos Vamos a seguir esclogando el trabajo FMC musical. De stamane está diciendo Amigos, les damos un saludo con el buen disco de parte de todos los que hacemos aquí en la Camila de Cuentos. Estamos alegres de que la magia se empiece a reforjar en este fin extra musical. Por eso nos escucha el Lomito, el ingeniero Lomito, aquí en la Camila de Cuentos. Amigos, ¿qué hago conmigo hoy? Amigos, ¿qué hago conmigo hoy? Los quiero como el mango. A ver, ocho. Si es el Lomito, el señor Lomito, el chilemo, un saludo para el chilemo. Y el viejo, un saludo para el viejo. Quiero mandar un saludo para Andaliskis y su esposa, que van a conocer, está en el 7, y para el tío, el tío de su sobrino, ¿verdad? Esto es para mi compadre Cacomo, de las enfermedades de la salsa, ¿verdad? Que siempre estás... Ahí está el Facebook, acompañándonos, gracias, compadre.